Érase una vez un país que perdió su rumbo. Un país hermoso, lleno de recursos. El de un bello amanecer. El de un atardecer lírico y profundo. Borinquen, tú de América el ornato, siendo el jardín América del mundo. Pero, esta es la historia de cómo Puerto Rico encontró su norte y retomó su curso. De cómo su gente votó por un hombre y cómo ese hombre transformó su futuro. De cómo un buen gobierno, sensato, responsable, redujo una gran deuda gubernamental, salvándonos a todos del cierre y el desastre. Un gobierno ágil, un gobierno eficiente, un gobierno con un plan de desarrollo contundente, el primero en 20 años de su historia que justifica la esperanza de su gente. que finalmente dio permiso para hacer lo que hay que hacer sin atrasar el entusiasmo del que quiere progresar. Atrayendo a nuestra isla inversión y capital, un gobierno cuyo empeño y disciplina al gobernar nos permite grandes obras realizar. que responde con gallardía al deber de liberar una guerra sin cuartel para así garantizarle a cada niño, a cada mujer, a cada hombre, un país de ley y orden. Yo tengo un nene que su papá fue asesinado. En medio de una práctica, él viene a donde de mí, él me pregunta si me puede pedir la bendición a mí. Yo que toda la vida he sido su vecino y que me vea como un padre ahora. Y eso yo lo tengo en el corazón. Recuerdo muy bien que esa primera semana que tuve contacto por primera vez con los estudiantes de educación especial, con grupos de restauración mental leve, me dio mucho miedo. Yo, ¿cómo lo voy a manejar? Pero me di cuenta que realmente mi verdadera vocación era maestra. Me llaman a mi casa acerca de un proyecto Tus Valores Cuentas. Yo les decía, mira, se escucha muy bien. Esto es un eslabón, una piedra, es un día a día. El proyecto es verdadero. El proyecto funciona. Lo de maestra, al principio fue un accidente, pero Dios tiene todo un propósito, una razón de ser. El que está en esta carrera tiene que quererla. Eso fue en una Navidad, en plena Navidad, un 5 de diciembre. Fue un golpe tan fuerte de yo verme deambulando. Ella me dijo, mira, aquí es por cita, pero yo te voy a atender. Ella me orientó. Cuando ellos me dijeron esa palabra, yo no sabía si llorar, reírme. Porque yo decía, Dios mío, Padre, mi techo. El guardián constante de todas sus fronteras, que día tras día, apoyado por la ciencia y la tecnología, no le da tregua al criminal hasta ponerlo tras las rejas. El que ha logrado rescatar la educación dándole permanencia al educador para así, con su labor garantizar el que nuestros hijos puedan estudiar. El que rediseñando el aula del futuro construyó la escuela del siglo XXI, un compromiso con el ambiente para construir un Puerto Rico verde, limpio y sano. Con el impulso a la vivienda, miles de familias disfrutan su nuevo hogar. Ahora con la mata que me vivo, yo como persona mayor de edad, que vivo de un seguro social, para poderme ir a hacer un MRI más un qué sé yo ni qué más. Tenía que ir pasito a pasito y eso no me estaba prolongando la salud. Programa que no lo toquen. Y eso es bien importante para nuestra isla. Que no es fácil verse con un ingreso económico casi nulo, pero tengo un futuro. Llego a Capitolio por medio de este programa, donde allí ellos me establecen en una experiencia de trabajo, que estoy haciendo lo que a mí me gusta nuevamente. Doy testimonio de eso, de que el proceso ha cambiado. Nosotros tenemos dos preciosas. El día que la jueza estaba emitiendo sentencia, yo tenía una al hombro, mi esposa tenía una otra al hombro y las lágrimas. Y es una cosa brutal. O sea, tenemos que obrar con justo juicio y tenemos que ser justos. Y la situación en Puerto Rico, yo no sé cómo ustedes la ven, pero yo la veo mucho mejor. Tenemos ahora mismo una reforma contributiva, donde yo no sé ustedes, pero a mí me sobró más en la planilla de contribución este año. Le hicimos justicia al puertorriqueño con la reforma contributiva más abarcadora en nuestra historia, dándole un alivio a su bolsillo. Detuvimos los aumentos excesivos del agua y con Vía Verde cumpliremos nuestra promesa de bajarte la luz. Hoy, nuestra tierra se coloca entre las mejores y sirve de anfitrión a un creciente número de visitantes. Hoy, el mundo del cine mira a Puerto Rico para hacer grandes producciones. Hemos escalado 36 puestos en nuestra situación fiscal. Nuestro crédito mejora por primera vez en 30 años. Detuvimos la pérdida masiva de empleos y desde el 2010 le hemos dado nuevo trabajo a miles de puertorriqueños. Y la recuperación continúa. Aumentan las ventas al detal. Autos, exportaciones, reactivamos el mercado de viviendas y en este nuevo año Puerto Rico experimentará su primer crecimiento económico en más de 5 años. Érase una vez un país que había perdido su rumbo. Hoy, luego de una década perdida, tu Puerto Rico, mi Puerto Rico, nuestro Puerto Rico, ha encontrado su norte, ha retomado su curso. Hoy, por Puerto Rico, marchamos todos con esperanza hacia un glorioso futuro. Hoy, sabemos, yo sé, que aún nos quedan batallas por ganar y grandes metas por lograr. Hoy, me entrego a nuestra lucha con la firme convicción de no dar ni un paso atrás en esta ruta hacia el futuro. Hoy, Puerto Rico se levanta por Puerto Rico. en la primera de la mucho en la